Buenos días guapillis, bueno pues hoy vamos a hacer una receta que no tiene casi ni explicación mirar vamos a hacer unos macarrones con carne picada lo primero es coger una cazuela, poner agua a calentar y yo le he echado un chorrito de aceite, un poquito de sal y una hojita de laurel y nada, únicamente ponemos aquí el fuego a trabajar y cuando empiece a hervir el agua añadimos nuestra pasta hoy vamos a añadir macarrones, yo he cogido estos de gallo que son plumas del número 6 vale, pero cualquier pasta más o menos tiene siempre la misma cocción en 6-7 minutitos, 8 como mucho está la pasta al dente ahora ya va a depender de cómo te guste a ti, si más durita o más blandita normalmente en el paquete los minutos que te pones son los óptimos de cocción para que quede al dente o sea sea un poquito durita pero si te gustan más blanditos pues con dejarlo algunos minutitos más es suficiente tener cuidado cuando cortéis el fuego no dejar la pasta dentro del agua caliente porque se seguirá cocinando en casa por ejemplo la dejamos un poquito más, un poquito, un par de minutos me refiero un poquito porque nos gusta un pelín blandita bueno y cuando ya está a nuestro gusto de punto lo que hacemos es escurrirle el agua y dejarlos ahí reservados entonces yo pongo aquí el escurridor en el fregadero y directamente vierto los macarrones sobre él ahí los dejo escurriéndose mientras yo voy a preparar el relleno porque los voy a hacer directamente vuelvo a utilizar la misma olla donde hemos cocido los macarrones porque así no tengo que manchar otro cacharro le echo un buen chorrito de aceite aquí da igual el aceite que tengáis a mano no necesita que sea un aceite espectacular con el que os guste para cocinar voy a utilizar el resto de carne picada que dejé reservado de la receta del día anterior una lata de patela piara tapa negra y el tomate frito que tengo, que estoy probando del Mercadona el de receta tradicional de bote de cristal entonces fijaros como la carne ya la tenía preparada con sal, pimienta, ajo en polvo y perejil de la receta de ayer que por cierto si no os lo habéis visto os invito al final del vídeo a verla porque está de rechupete entonces a la carne no le tengo que hacer nada porque ya os digo que está condimentada simplemente la echo ahí en ese fuego calentito y le voy dando unas vueltas para que se vaya cocinando ahora que voy a hacer añadir el patela piara ¿por qué? porque me gusta la mezcla de estos dos sabores me gusta como sabe la carne con el paté esto lo probé hace muchos años y cuando me acuerdo y tengo a la carne picada le echo una latita le da un puntito ahí que no sabes muy bien lo que es pero se apetece así que es una mezcla que me gusta bastante y nada, ahora únicamente le vamos echando el tomate yo le voy echando poquito a poco porque como mirar tengo el fuego fuerte y me da miedo que se me agarre pues voy poquito a poco y cuando ya veo que ha empezado a coger colorcillo y ya la carne está prácticamente hecha añado la totalidad del tomate que voy a querer para cocinar también intento al principio quedarme corta de tomate y cuando le eche los macarrones y le doy vueltas ya voy añadiendo hasta que tienen la cantidad de tomate que me apetece esto es como el punto de cocción de la pasta a gusto del consumidor hay a gente que le gusta más manchado de tomate rojo rojos y gente que le gusta el macarrón con menos cantidad de tomate aquí somos de rojo nos gusta que la pasta tenga ese color apetecible así que nada, cuando ya veo que esto está hecho añado los macarrones que no se escape ninguno la cocina está limpia lo siguiente así que no me da miedo y mirar voy removiendo suavemente para tampoco romper nada aunque bueno hoy están bastante enteritos porque como van a pasar unas horas hasta que podamos comérnoslo tampoco he querido dejarlos cocer mucho porque luego se pasan y ya está guapis fijaros que plato en nada en menos de 10 minutos mirar que pinta que aproveche buen día chao chao